El otro era el tema aplicativo, y este tema de las ciudades de conocimiento. ¿Qué instrumentos y métodos podemos desarrollar para que las ciudades puedan de nuevo mapear y aprovechar sus activos intangibles? Entonces, eran los dos canales que traíamos por varios años. Bueno, ahí dimos el salto, hace unos cuatro años, para complementar la parte fundamental, la parte básica, con el tema de conocimiento para el antropoceno. Este tema de conocimiento para el antropoceno es el que ahora se integra con el tema del desarrollo del conocimiento para preguntarnos, caray, llegamos aquí a esta condición de riesgo existencial, donde parece que estamos ejecutando nuestro propio suicidio civilizatorio, como especie. ¿Por qué y cómo? O sea, claro que hay un montón de explicaciones de orden político-económico, sociopolítico-económico-cultural, que están ahí. Algunas de ellas no tan recientes y siguen siendo muy pertinentes. Sin embargo, todavía hay vertientes muy poco atacadas, como la vertiente principalmente conductual. Es decir, ¿por qué los humanos, esa es como que la gran, gran, gran pregunta, ¿por qué los humanos respondemos como respondemos ante estas evidencias de riesgo existencial? Con una respuesta tan desproporcionada, que se queda tan cortita. El problema es de ese tamaño y la respuesta es así. ¿Por qué? Porque si lo tenemos bien, ¿por qué si va de forma de ellos? Se supone que hay condiciones evolutivas y de subsistencia para cualquier organismo que lo hacen responder de manera intuitiva, ¿verdad?, a su supervivencia. ¿Y por qué aún la más reflexiva de las respuestas humanas, regresando a Kahneman, ¿verdad?, ni el pensar rápido ni el pensar lento, nos están llevando, o sea, el reflexivo y el intuitivo nos están llevando a responder adecuadamente. Todos los indicios es de que nos estamos quedando progresivamente más y más cortos en la magnitud del alcance de las respuestas, porque son múltiples programas, acciones, que habrían de ser necesarios para primero contener y después revertir estos brutales impactos que hemos venido causando a las condiciones del mismo planeta. Entonces, eso es parte de toda esa problemática en su parte básica. ¿Cómo tendríamos que reinventar la enseñanza? Bueno, desde el principio, aquí tiene que ver con el texto, el alfabetismo antropocénico. ¿Cómo lograr multiplicar que más gente conozca de entrada? ¿Verdad? Y más que conozca, porque no es poco lo que se conoce, aunque es relativamente corto en los medios, por ejemplo, lo que debería ser la gran noticia de todos los días, la gran noticia y la gran intentud de despertar a los alumnos, ¿qué queramos hacer con esto? Mientras todavía podemos hacer algo. Entonces, está muy lejos de hacer eso, ¿verdad? Pero, en el siguiente paso, es una vez que conocemos este fenómeno de Blackwell Street, suficientemente gente o sería ya más atractiva. Ups, no estoy de vuelta a la acción eficaz para responder a él. Entonces, ese es el primer plano, conocimiento para el antropocénico. Gracias.